Las encuestas dicen que el Partido Popular y Vox sumarían mayoría absoluta impulsados por los escándalos en torno al PSOE de Pedro Sánchez. Vamos a ver, ahí lo tenemos, pero ojo, este titular no tiene nada que ver con la realidad porque hablar de que el Partido Socialista sacaría 126 escaños con un 29,9%, el que se hunde sí que es sumar, que se sacaría 9 escaños y un 5,9%, Podemos un 3%, pero ojo, el Partido Popular está en el 34,6%, no rompe esa línea del 35%, que es importante Vox que se mantiene y ojo, saca ese 11,28%, que es un buen dato, mientras se acabó la fiesta estaría en el 3,7%. Importante, la única opción que le quedaría a Pedro Sánchez, es unir todas las fuerzas en ese Frente Popular que hemos dicho. Pero de momento hay algo que es muy bueno, que es que Vox no cae, que sumar se está hundiendo, que el Partido Socialista, ojo, no se está hundiendo, sino incluso está subiendo en escaños, pero en unas elecciones con una mayoría absoluta muy ajustada, viendo con todo el tema del puchedazo, etc., no gana la derecha. Tendría que tener una mayoría de 190 escaños, por lo menos, para ir seguros. Las elecciones se ganan en torno a los 4, 8 puntos y sobre todo a los 10 puntos, pero el problema está en que siempre estamos en lo mismo, no vamos a dar de caballo ganador algo que todavía no ha ganado, cosa que el Partido Popular lo ha hecho constantemente hasta las últimas elecciones. El único problema que hay aquí es que es cierto, sumar cae, pero trasvasa sus votos al Partido Socialista. Y el resto del Frente Popular que tenemos a expuertas, independentistas, extrema izquierda, además la izquierda más radical, la pregunta sería, ¿estarían dispuestos a concentrar el voto? Porque si están dispuestos a concentrar el voto, luego entre ellos se matarán. Y no me cabe la menor duda, hay un problema muy serio en España, porque estamos reeditando las dos Españas. Yo no quisiera acordarme del poema machado, Españolito que vienes al mundo, una de las dos Españas, a del arte del corazón. En este momento, uno de los problemas que tenemos más grandes es sobre todo ese Frente Popular. El problema es que hay que ganar las elecciones. Las elecciones no se ganan con políticas absurdas y con políticas que no tienen principios. Se ganan precisamente con esos planteamientos que antes estábamos hablando, con esos planteamientos que de los problemas de los españoles. Y el problema está en que si empezamos a hacerlo a través de las encuestas, va a volver a pasar lo que ha pasado con el Partido Popular, que al final, por una o dos semanas, pierde elecciones, se desinfla, y al final no llega al número de votos. Porque es la eterna historia del Partido Popular, ahora con Feijó y antes con Casado.